¡Hola, realistas del canal Random! Aquí estamos, Thrawn en Atractivo, con Pepinelo el Verde. ¿Pepinelo el Verde? ¡Pepinelo el Verde! ¡Cállate! Bueno, hoy venimos aquí a hablar un poco de las peores traducciones de las películas. Ya sabéis que hay mucha controversia en Internet por los títulos malos de Latinoamérica y los títulos malos de España. Hay peleas absurdas y realmente vengo a deciros que no hay que pelearse, no hay que pelearse, hay que reírse. Los traductores, tanto los españoles como los latinoamericanos, son unos chapuceros y los dos cometen el mismo número de errores. Así que vamos a coger y vamos a reírnos de todos por igual. ¡Ascar file! En Latinoamérica se le llamó cara cortada, que bueno, más o menos sería una traducción correcta, aceptable, ¿no? Está bien, punto para vosotros. Pero en España, pues yo qué sé, el traductor dijo, ¡Hostia! Una peli que va sobre coca, voy a meterme cinco rayas, ¿vale? Y a ver qué pasa, a ver qué se siente. Y en pleno subidón, yo qué sé, le dio aquí una página y dijo, ¡Hostia! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Dadme! ¡Dadme aquí un premio! ¡El precio del poder! ¡Faun Furiu! En Latinoamérica se le llamó rápidos y furiosos, que traducido literalmente es correcto, aunque no suena bien, pero hay correcto. El más correcto que el ya mítico en internet, a todo gas. Vamos a ver, esto tiene su explicación. El traductor de esta película, pues dijo, ¡Hostia! Una peli que va de coche y en el título no sabe nada de coche. Como la gente en España fue muy paleto y no sabe en inglés, cosa que es verdad, no tenemos ni puta idea de inglés ninguno, pues le voy a poner un título que tenga que ver con coche. Así que, cuando Dios pide el pedazo, a todo gas, pues a todo gana peli de coche. Yo creo que así todo el mundo lo entiende y me hago millonario. Y esa es la historia. ¡The Sound of Music! ¿The Sound of Music? ¿Pero qué peli es esta? The Sound of Music. Bueno, pues en Latinoamérica le pusieron un título que tampoco tiene nada que ver, ¿no? La novicia rebelde. A ver, puede tener un poco que ver con lo que transcurre en la película, con lo que ocurre, pero es muy desacertado ese título. ¿Y sabéis el traductor español lo que le puso de título? ¿Lo sabéis? Otro que estaba también hasta arriba de algo ilegal. ¡Sonrisas y lágrimas! ¡Y se queda tan ancho el colega! ¡Sonrisas y lágrimas! ¡Hala! ¡A otra cosa! ¡Dependable! ¡The Expendables! ¿Qué inglés tienes? ¡De Oxford! A ver, en Latinoamérica se le llamaron los indestructibles, ¿no? Pero bueno, la traducción más correcta vendría a ser los reemplazables, incluso se podría decir los desechables, pero bueno, sería ya tirar mucho, ¿no? Pero los indestructibles... En España optaron por algo más simple, los mercenarios. Total, son mercenarios, pues mercenarios. ¡A tomar por culo! En este, en este gana España. Este no os lo permitís, amigos, pero en este gana España. Este tendría más sentido. En este gana España. O lo mismo es indestructible porque sale echando... Ah, no, echando, no, rey, sale la segunda. ¡Ah, no, no, no! Muy mal, muy mal. La has calado. ¿La sale en la primera o qué? No, sale en la segunda. Ah, pues eso. Sí. No, no, no. ¡Total Recall! Total Recall. Bueno, en Latinoamérica se le llamó El Vengador del Futuro. Que suena, no sé, suena a película de superhéroes, ¿no? Pero no es en el tiempo o algo así, es muy raro. Sin embargo, en España seguimos en nuestra línea. Total, va de una peli que te hacen injertos de cerebro, algo le injertaron a este tío en la cabeza. Porque desafío total. ¿Pero qué desafío hay aquí? Si desafío total es nombre de peli de Steven Seagal de toda la vida. ¡The Running Man! The Running Man. Esta película basada en un libro de Stephen King, bueno, basada entre comillas, ¿no? Pues en Latinoamérica se le llamó El Sobreviviente, pero hubo países como Argentina que lo llamaron de otra forma, Carrera contra la Muerte. Sin embargo, en España le pusieron Perseguido. Pero bueno, es un título que está bien. Lo que no entiendo es por qué no poner El Tío que Corre. Ese título queda mejor, joder. El Corredor. ¡Nigbred! Nightbred. En Latinoamérica la llamaron Raza Infernal. Que bueno, no está mal, aunque la traducción más correcta sería Raza Nocturna. Y en España, me emociono al decirlo, lo llamaron Razas de Noche. ¡Razas de Noche! ¡Habéis acertado una por fin! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Yo soy español, 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 español. ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español, español! ¡Brainde! Brainde. En México se llamó Muertos Vivos y en Argentina se llamó Muertos de Miedo. Porque sí. Pero bueno, yo que sé, al menos hicieron una traducción chusquera. Lo de España es acojonante. Es lo que pasa cuando un traductor no tiene ganas de trabajar. Dice, ¿puedo coger el título y traducirlo? No. Voy a ver la película a ver si tiene algo que ver con el título. No. Mejor, pincho en cualquier puto lugar de la peli y la primera frase que escuche es el título. Ahí va una cena con sangre. ¿Tu madre se ha comido a mi perro? Pues ala, tu madre se ha comido a mi perro. Venga, ala, a cobrar. ¡Evil Dea! En Latinoamérica se le llamó el despertar del diablo. Y en España, posesión infernal. Lo que decía. Pincho aquí en el medio. ¡Hostia, un poseído! Pues ala, a tomar por culo posesión infernal. Porque son demonios. Ya está, ya está. Apañado. Fíjate, un traductor español traduce unas 5.000 películas cada día. Fíjate, si no, no puedo acertar con todas. ¡Evil Dea! ¡Do! Pues en Latinoamérica se llamó el despertar del diablo 2. Y en España, pues otra vez. Tenemos una película que es una secuela. Podemos poner, aunque sea el mismo título de la primera, aunque esté mal. Digo yo. Pero ya os he dicho que tienen una carga de trabajo de 5.000 o 6.000 películas cada día. Claro, no se pueden acordar de que esto es una segunda parte de otra que han traducido media hora antes. Entonces, pues hay muertos, terroríficamente muertos. Ya está. Y me quedo tan ancho. ¡Army of Darness! Pues en Latinoamérica, para seguir con su línea, pues el despertar del diablo 3. Y en España, para seguir la tradición de poner un título diferente, que pusieron... ¡El ejército de las tinieblas! ¡Otra vez que hemos acertado! ¡Otra vez! ¡Fierta! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Dos títulos de 10! Un 20% más o menos. Bueno, yo creo, Pini, que hoy hemos aprendido todos una valiosa lección. Da igual de dónde seas, da igual de qué país seas. Tu objetivo en la vida tiene que ser estudiar muy duro, trabajar muy fuerte para llegar a ser traductor. Una vez que llegues a ser traductor, podrás hacer lo que te salga de los huevos el resto de tu vida. ¡Suscríbete al canal!